Con mayoría de votos del Pleno de la Asamblea Nacional decidió devolver la proforma presupuestaria 2024 al Ejecutivo y es que con 73 votos a favor esta moción fue aprobada. El legislador por el Partido Social Cristiano, Jorge Álvarez, catalogó como lamentable que la proforma contemple la reducción de presupuestos de inseguridad, educación y salud. La moción fue presentada por Álvarez, por lo que ahora el Ejecutivo tendrá un plazo de 10 días para corregir ciertos aspectos que fueron expuestos por los legisladores en el Pleno.